El Instituto Nacional Electoral informó que comenzó el proceso de asunción de la elección extraordinaria a la gubernatura de Puebla. Esto luego de que las consejeras Dania Rabel y Pamela San Martín, y los consejeros Marco Antonio Baños y José Roberto Ruiz le informaran a la Secretaría Ejecutiva de su intención de organizar completamente esos comicios, la solicitud de entregada al secretario. El Ejecutivo establece como premisa para asumir la elección extraordinaria el contexto de polarización social y tensión política que se vive en la entidad por lo que la organización del proceso electoral local a cargo del INE, fortalecería la confianza de la ciudadanía, lo que se traduce en un clima de civilidad social óptimo ante la complejidad que implica el desarrollo de un nuevo proceso electoral en Puebla, informó el organismo. Ahora, la solicitud tendrá que subirse al Consejo General para su discusión, la cual deberá alcanzar una mayoría de ocho votos para aprobarse, es decir, requerirán de otros cuatro colegas. Para que el INE organice totalmente la elección, los cuatro consejeros señalaron que acontecimientos como la muerte de la gobernadora, Marta Erika Alonso y el conflicto poselectoral son las razones por las cuales llegaron a la conclusión de que es necesario timar medidas extraordinarias para garantizar unas elecciones libres bien organizadas en un tiempo corto como el que se tiene. Actualmente, política INE ajusta su presupuesto, reduce viajes y útiles de oficina. Actualmente, política INE.